Federico Martín Bahamontes, leyenda del ciclismo español, ha fallecido a los 95 años. Su fallecimiento ha desencadenado una ola actual de luto y reminiscencia en el ciclismo. Los Bahamontes son duros, peludos, de caras afiladas y tupidos cabellos ondulados, clásicamente peinados hacia atrás y no de las montañas. Se subió a ellas, ingrávido y alado. Por eso, volando sobre los estribos, siempre con la vocación de ser un atacante inquieto, a menudo temerario y reflexivo, siempre ansioso, impaciente, fue apodado el inmortal, conocido como el inmortal. Fue fraguado y aceptado por la gente en todas partes como el águila de Toledo. Dice que en realidad no es Federico ni Bahamontes, sino Alejandro Martín, ya que su nombre completo es Alejandro Federico Martín Bahamontes. Sin embargo, agregó. Martín hay muchos, pero Bahamontes solo existe uno solo. Así, la leyenda de la historia del ciclismo mundial y del deporte español no existe como Alejandro Martín, sino como Federico Bahamontes. Fede en su círculo de amigos.